En la próxima emisión de Sábado Sin Control. Diez horas seguidas descubriendo infidelidades. Eres un maldito. ¿Qué haces aquí, maldito? Será mejor que corras, maldita. Maldito desgraciado. Voy a golpearte, maldito. Maldita traidora. Maldita guas***a. Maldito hijo de c***a. Maldito cobarde. Maldita r***a. Maldito. 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 Maldita. Maratón Cheaters. Nueva temporada. Este sábado de 10 a 20 horas por infinito. Maldito.